Junior Alonso ayuda al Celta para vencer al Levante ser on Facebook ser on Twitter ser on G ser on LinkedIn ser on email ser on Pinterest ser on Tumblr ser on WhatsApp ser on SMS ser on Facebook ser on Twitter ser via email ser on WhatsApp el Celta de Vigo con el paraguayo Junior Alonso, jugando de titular y los 90 minutos, venció 2 a 1 en su visita al Levante, en compromiso por la segunda fecha del campeonato español. El delantero piones Sisto, fue la figura del partido, marcando el primer tanto y descollando con algunas jugadas individuales, desde el principio, Sisto se sintió superior, era su noche. Y él lo sabía, quería desquitarse de su mal encuentro en la primera jornada contra el español, rabia contenida, se iba como y cuando quería. Como si él fuera en moto y los demás caminando. Habían pasado solo 10 minutos y el atacante danés empezó a sacar su repertorio. Cambio de ritmo que dejó roto a Morales y zapatazo sin apenas ángulo a la escuadra para poner el 0 a 1 ante la incredulidad de Hoyer. Estaba siendo una primera parte divertida, con continuas idas y venidas. Maxi para el Celta y Roger para el Levante pudieron mover de nuevo el electrónico, pero no acertaron a rematar dos magníficos centros de Hugo Mayo y Morales, respectivamente. Sisto pedía la pelota, estaba con la flechita para arriba. Se pegó a la línea de Cal para empezar una jugada en la que tiraría de clase con una asistencia brutal a Maxi, que esta vez no falló. Espero al momento justo para batir a Hoyer en el área pequeña y poner tierra de por medio, 0 a 2. De aquí al descanso no hubo mucho, aunque Araujo le dio tiempo a demostrar que es un defensa que dará que hablar. Paco López, ante el descalabro del Levante en la primera mitad dio minutos a uno de los nuevos PRC y C, y su equipo mejoró. No era difícil. El Bosnio, nacido en Francia demostró que es un jugón. No se escondió, el juego pasó por sus pies y los granotas dieron una mejor versión. Los de Mohamed se pusieron el mono de trabajo para aguantar la victoria. Y lo hicieron atacando. Voxpal quería ser protagonista y demostrar que tiene sitio en este Celta, dejó detalles de gran calidad, pero el tercero se resistió. Los Celestes estrenan su casillero de victoria con un cisto, Superstar. Toyota invierte 500 millones de dólares para desarrollar autos sin conductor con Uber. Colombia deja una sur por complicidad con dictadura. En Venezuela joven devolvió billetera con más de GS. 2 millones madre de menor abusado por cura entregó carta dirigida al Papa Darán. Charla sobre donación de sangre a futuros héroes. Contenido externo patrocinado.